¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! ¡Siempre libre! ¡Sígatelo, gente! ¡Sígatelo! ¡Tchuk, chuk, chuk! ¡Sígatelo, gente! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Colado! ¡Colado! Culei! Otro, otro, otro No te olviden de colocar el voto Fácalo Mar Ese se los dedico Fácalo Mar Culei! 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 Common Niño ¡Bien! No, no, no. ¡Micha abrazada! ¡Muchas! 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 ¡Otra! 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 ¡Muchas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¿Por qué estamos? ¡Gracias! ¡Oscar, Oscar! ¡Oscar, Oscar! ¡Gracias! ¡Ureo! ¡No! 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 ¡Ah! Aebes, ah! Júa, de Otto! ¡No, no, no! ¿Qué va de amor? ¡Estuse de la merda! ¡Prega andan alord ya... ¡Gracias, o weed! ¡Me dan para su madre! 3, 2, 1! ¡Ay, ah! ¡Sí, ja! ¡Sí, ja! ¡Honcha! 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 ¡Ajá! 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 ¡Fuera, fiesta, 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 fiesta! ¡Fuera, fiesta, 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 fiesta Gracias por ver el video.